Muy buenas a todos azul cremas de corazón la noche de hoy en azul crema tv les traemos la crónica del américa contra mazatlán partido llevado a cabo en el coloso de santa úrsula el club de cuapa inició con línea de 5 con ocho en el arco como capitán escobosa y jorge sánchez por las bandas viña de tres centrales con el juvenil ramón juárez el experimentado emmanuel aguilera y cáceres en la contención de los gonzález y richard sánchez adelante córdoba henry y viñas el partido inició muy trabado para ambos equipos mazatlán se mostró un tanto dominante durante varios minutos y tuvo la oportunidad de marcar pero no lo hizo casi al finalizar el partido en un buen centro henry martin anotó un gran gol pero fue anulado por el árbitro para el segundo tiempo américa hizo un cambio sacaron a la joya sebastián córdoba y entró por fin nico benedetti al minuto 47 henry obtuvo su recompensa incluso al portero de mazatlán con un potente disparo y dejaba el 1 por 0 en el marcador al minuto 53 con una buena presión del américa aldo rocha se equivocó y metió un autogol increíble con esto el marcador aumentaba a 2 por 0 después al minuto 56 con un gran tiro libre de antología llegó el 3 por 0 por parte de richard sánchez con completo dominio azul crema continuó el segundo tiempo ochoas se lució con grandes atajadas como siempre garantía bajo los tres postes al 72 camilo zambeso descontó para el 3 a 1 para el equipo de mazatlán el marcador culminó de esta manera y américa se colocó segundo lugar general de la tabla en el torneo guardianes 2020 buena actuación de las águilas del américa se mejoró el funcionamiento a destacar la participación del juvenil ramón juárez que muestra una gran calidad y personalidad esperemos el siguiente duelo contra puebla y se vendrá lo bueno con tres clásicos seguidos a demostrar porque el américa es el equipo más grande de méxico si te ha gustado este vídeo por favor dale clic en me gusta y no olvides suscribirte deja tu comentario de tu momento favorito del partido esto es azul crema tv qué feliz estoy qué feliz estoy qué feliz estoy américa campeón qué feliz estoy qué feliz estoy qué feliz estoy américa ganó